Vamos a arrancar la mañana con una buena noticia, porque al fondo Aicito está a punto de iniciar sus grabaciones. Conversamos con los actores y están ya ansiosos, al igual que nosotros, también como espectadores. Vamos a escuchar la noche. Ya inició la cuenta regresiva para el retorno del fondo Aicito. La producción y el elenco de actores de este gran proyecto se reunieron en un íntimo desayuno con baile incluido que marca el inicio de esta aventura. Y eso, hey, 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 hey. Eriguelera esperó este momento por mucho tiempo. Es uno de los más entusiasmados con el proyecto. Esta reunión, así bien a los González, como siempre es motivador, te motiva muchísimo. Seguimos siendo la familia de siempre, la química que hay, no solamente entre actores, sino con todo el equipo de producción, con todos los técnicos. A mí me afana un montón, me alegra muchísimo, me siento como en casa. Después de al fondo del sitio estuve en el siguiente proyecto, en De Vuelta al Barrio, trabajando con las mismas ganas de toda la vida. Es como que volverte a ver con tu familia de siempre, esa familia que te dio tantas alegrías, tantos sentimientos, no sé, lindos encontrados. Se siente renovada y lista para encarnar a Francesca Maldini. Sí, ahí la tengo a la no ni guardada, con nuevo lucto. Acabó renovada, pero con cariño, porque el público la espera. Sí, el público no deja de preguntar, ¿cuándo regresan? ¿cuándo regresan? Ya, pues ahora sí, ya, prontito, ya empezamos. Reencontrarse con el elenco y sentir el respaldo del público es una grata satisfacción. Han pasado bastantes años, desde la última vez que se metió al fondo del sitio. Feliz de encontrarme con la gente con la que he compartido tantos momentos, tantos ratos, tantas horas de grabación. Y a la vez pensando también que ya estoy más tío, ¿no? Entonces es el pepe tío, no sé si va a ser más calmado o va a seguir siendo el juerguero, porque el David ya no jala, ya no jala para la juerga. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué hacen ahí con los guiones. Y feliz de volver a manejarlo. Hice la prueba de fuego cuando vine a hacer la promoción de la serie, porque me subí y dije, uy, lo seguiré manejando bien o ya no sé cómo manejarlo del cambio y todo eso, ¿no? Pero menos mal que en esa pequeña escena que grabamos salió perfecto, así que está bien. El micro está parado, ya tengo dominio, ya tengo caña. No puede negar que evalúo con detenimiento la idea de retomar su querido personaje. Mónica Sánchez decidió darle una nueva oportunidad a Charito. No, yo lo dudé, me pregunté. Yo soy como, tengo un lado muy racional. Tengo un corazón grande, tengo la intuición alta, pero tengo la razón así bien dura, necesito entender mucho. Y claro, yo también decía, pero volver a una misma historia. Incluso en algún momento hice el comentario, como volver con un ex, ¿no? Y bueno, y hay historias a las que vale la pena volver, habiendo uno crecido, habiendo uno madurado, y haciendo las cosas tal vez que, ay, ahora las haría de esta manera, ¿por qué no? Después de conocer las nuevas locaciones y probarse el vestuario de la coqueta Teresita, Valdien Lugas no ve la hora de volver el ruedo. Es que escucho el sonido del tarararara y algo pasa con mi corazón. Esa canción que en algún momento de mi vida también me generó sentimientos encontrados, porque al fondo del sitio fueron ocho años, en los que en un momento era como, ya. Y luego cuando se fue y acabó la tristeza, ese duelo que tenemos los actores cuando acaba algo, pero al fondo del sitio fue muy especial, porque han pasado cinco años y la gente los sigue recordando con tanto amor, que, o sea, nunca lo imaginé. El día que estuve haciendo la prueba de vestuario, me ponían los vestuarios y era como, esto es una realidad, los vestuarios, y los vestuarios de la Teresita ya era un escándalo, estos vienen pero recargados, estoy proponiéndole cosas a Guillo que me encantaría explorar con la Tere, vamos a ir poco a poco, me he leído los tres primeros guiones y me han parecido que están bravazos. Debo decir que así como cuando me hice la prueba de vestuario, cuando entré y vi, no sé si puedo decir un tanto, bueno, de la escenografía, wow, me dije, ay Dios, esto está pasando de verdad, ¿no? Entonces sí, muchos sentimientos. Se vio obligado a estar fuera de pantalla por varios meses debido a la pandemia. Adolfo Chumann está feliz de volver a lucir el traje de Peter. Le dámelo a probar, quizás es el personaje que me ha dado sentirme más actor, porque un papel de segunda se convirtió casi en primero. Entonces eso fue lo que me dio gusto del, como se llama, del personaje. Una nada más como el de Al Fondo del Sitio, son muy raros que ocupen el primer lugar, ¿no? Llegamos a tener, como te digo, como 53 puntos. Ya, pero cuando se inician las grabaciones, por favor, cuéntenos. Son los encargados de ser realidad este comentado retorno. Los productores nos revelan todos los detalles. Estamos preparando un barrio muy bonito, así que este, les prometo que nos va a gustar. Se van a divertir. Totalmente, ya han conocido, hemos tenido ya charlas con guión en la mano. Entonces ha sido, ha sido también una experiencia muy, muy, muy agradable en realidad. Muy agradable y muy satisfactoria y muy emocionante. Yo creo que también, como nosotros nos sentimos, el público también y los televidentes están también esperando a que regrese este programa tan querido y tan amado por el Perú, ¿no? ¿Es decir, fecha todavía? Todavía no, pero ya estamos pronto, pronto. Como ya, como te dije, o como ya les, ya hemos anticipado, estamos ya empezando a grabar. Has visto esa reunión amena, que siempre tenemos esa reunión de confraternidad para darnos ánimos y para que todo esto salga muy bien. Yoranda es la cabeza de los guionistas y nos da un adelanto de lo que veremos pronto en pantalla. Lo que ahorita he escrito, por lo menos, está muy bonito. O sea, en la teoría está muy paja lo que es lo que viene. A la gente le va a gustar encontrarlo González cinco años después. ¿Y en qué están y qué están haciendo? Que para variar están dando risa. ¿Gusta la buena exposición con la que han venido? Yo sé que es chamba, yo sé que igual las chambas tampoco abundan y todo lo demás. No están para dejarse. Pero acá vienen a disfrutar. ¿Qué es lo que pasó con ocho años de fondo y sitio? Disfrutamos haciéndolo, grabándolo. Un arduo casting para elegir a los nuevos Halles de esta temporada. El proceso ha sido bien difícil. O sea, de verdad que a las personas que hemos escogido son las personas que van a ser el personaje que queremos. Realmente ya estamos convencidos que ellos son. Y que no se ha dado antes la posibilidad de trabajar con ellos, pero creo que vienen en el momento preciso, en el momento correcto y que se van a lucir en medio de todo mi elenco. De al fondo hay sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!